Saludos Corillo, hoy nos encontramos nuevamente camino a ver una casa familiar cerca de Cerro Gordo Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio donde semana tras semana Estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video Así que, acompáñanos Y nos encontramos en Vega Delta nuevamente Así como lo oyen, tengo una corredora que me dijo Harold, tengo una casa para mostrarte Se ve como una townhouse, es una casa familiar Y yo no sé, ustedes díganme si tienen un estilo de townhouse, si se parece Ustedes escríbenos todo en los comentarios Sean buenas, sean buenas Nosotros las escuchamos todos y los aceptamos todos porque nos gusta que ustedes disfruten el proceso con nosotros Así que vengan por aquí Vamos a estar llamando Buenas tardes Buenas tardes Harold, ¿cómo estás? Hola, saludos Qué bueno verte, qué bueno que llegaste De Cada Casa Tiene Su Novio, venimos a ver la casa Me dijiste que tenía un estilo townhouse, yo sé que no es un townhouse, pero tiene un estilo bien peculiar Queremos verla, ¿qué es lo que vamos a ver por aquí? Pues contento de que llegue porque mira, la casa es grandísima, te va a encantar Y queda a paso del Cerro Gordo, o sea que, de la playa del Cerro Gordo La casa es un, si te fijas, una arquitectura bien diferente Y las marquesinas quedan de frente Y tiene una pequeña, aquí te voy a enseñar una pequeña storage que tiene Tiene varios storage Este es uno de los pequeños storage donde está calentado, si te fijas, de la casa Sí, que básicamente es un pequeño storage frente a la marquesina rápidamente Frente a la marquesina, sí, esa es una de las comodidades que tiene Muchos storage vas a encontrar para poder acomodar y este es uno de ellos Excelente Pues seguimos por aquí Bueno, pues no puedo esperar a ver la casa, vamos para allá Sí, para que vea, porque estamos empezando ahora Mira, como ves, la casa es bien espaciosa, es bien fresca Y es también bien privada Las organizaciones que te colindan son organizaciones también cerradas Así que eso te da más seguridad a la hora de vivirla aquí Fíjate que la casa está distribuida para que tú la acomodes como tú quieras La familia que vivía aquí antes pusieron comedor aquí Pero tú igualmente puedes poner familia aquí, comedor aquí y sala Comedor aquí y sala O si no, puedes poner aquí el family, la sala, el recibidor O sea, está para que cuando la persona venga y se acomode a su gusto Qué interesante, qué bueno que lo menciones, ¿verdad? Cuando dices a su gusto Porque yo pienso que una de las cosas bien importantes cuando estamos viviendo en nuestra propia casa Que queremos tener privacidad Y detrás de ti tenemos un bañito pequeñito Exacto Que es para las visitas Es correcto, mira, esta casa tiene cuatro cuatros y tres baños y medio Es grandísimo ¿Esto te da privacidad? Este es el medio baño ¿Tiene luz ahí? Sí Para que la puedas ver, está Es súper grande Súper cómodo Y bien bonito para decorar también al gusto de la persona que lo quiera creer Como tú ves Así que básicamente está su bañito, medio baño Exacto Para que no tengan que subir a los baños de arriba Exacto Un medio baño para las visitas Cuando vengan que no tengan que subir como tú mismo me ayudaste aquí Entonces vamos a la parte de acá para que veas mejor esta parte Porque yo te hablé de la sala family, comedor Que ya te lo había dicho Que lo podías comer como tú quieras Y esta es la área de la cocina La cocina es bien cómoda también, bien grande Si te fijas tiene como unos cuatro o cinco pies Este, tiene sus gavetas También bien cómodas Este, bueno, tiene todo lo que... Vamos a verlas bien por aquí Déjame para que la puedan ver bien en la cámara Ok Mira sí, son bastante espaciosas Y grandes, sí Este, si alguien quisiera remodelarlas también lo puede hacer Pero yo creo que para comenzar está perfecta Exacto Si alguien la quiere recomendar, después lo remodelar como tú dices A su gusto Pero definitivamente que la quiera empezar a vivirla ahora lo puede hacer Tiene un área para lavaplatos también que ya lo trae Oh, eso es importante Es un cansancio brutal Exacto Que ya lo trae Que ese es el estilo moderno ahora de las cocinas de Estados Unidos No creo que haya cocina que salga ahora mismo sin su lavaplato Y la mujer que trabaja ahora Eso sería perfecto La mujer y el hombre porque todo el mundo trabaja Ok, y aquí entonces tenemos como que otra salidita Es correcto, esta es la salida entonces de la cocina Que fíjate que también sale al frente de la casa Y tiene entonces otro estacionamiento acá Exacto, porque esta es una casa de marquesina doble Oh, perfecto Así que caben dos carros Y está bien distribuido para que hagan muchos diseños bonitos Como quieran hacer con la casa Sí, se ve bastante amplio Y bastante amplio y comodísima O sea que digamos, ¿verdad? Imaginando el escenario de las personas que van a vivir Una pareja retirada, por ejemplo Podría estacionar uno su vehículo en un lado Y otro en el otro lado Yo diría más Yo diría que para familia es fantástico Este... Wow Porque la casa es grande Y pues caben familias Y a la gente le gusta buscar sitios que sean privados Cómodos, frescos Y se cae a la playa mejor todavía Lo más que nota esta casa es el patio Mira que grande es cómodo Y es plano O sea, no tiene talud Aquí tú puedes hacer una terraza Que por cierto Mucha gente aquí que se muda Hacen terraza en forma de L Porque si te fijas Tiene doble salida Al patio Que tiene esta doble puerta Y tiene una doble puerta por acá Que también sale al patio Y esto da tremenda oportunidad Oye, Evelyn es tu nombre, ¿verdad? Sí Evelyn, eso da una oportunidad, ¿verdad? Como estás mencionando Por la línea que tú vas De tener mejor entrada de aire De un lado a otro Definitivamente No solamente tiene mejor entrada de aire Sino que si tienes idea Puedes hacer Mira una terrazota aquí Bien grande En forma de L Que es lo que han hecho Mucha gente aquí La piscina en esta zona Porque mira todo el espacio Que tienes en el patio Y ya está cuadradita Y ya está cómoda No, cabe una piscina chévere Yo haría Como a mí me gusta lo verde Yo te soy soncero Yo quizás haría algo pequeñito Como están de moda En esta esquinita de acá Los jacuzzis que están de moda Los jacuzzis de esquinita Y el resto lo dejaría para disfrutarlo Con un pequeño deck de madera Y un par de hamacas Eso sería perfecto Fenomenal, de verdad Es perfecto para las personas Hoy en día que están buscando Te quiero enseñar Acá Si es posible Sí, claro Aquí, como te dije Esta casa tiene mucho storage Este es otro storage Bastante grande Que la gente puede ver Que aquí hay espacio para acomodar Ok, más o menos describirme Pues, como te dije Este storage es bastante grande Y es cómodo para uno Guardar lo que uno quiera Inclusive hay vecinos Que han puesto un medio baño aquí Para la piscina Porque han construido piscina y todo O sea, que está abierto Para que la persona Y ya aquí se empezó a construir la terraza O sea, que ya tiene la base Para la persona que se vaya a mudar aquí Y de hecho Toda casa con piscina Tiene un cuarto de storage Para pegar con todos los materiales de piscina Exacto Para poderla arreglar y demás Me gusta, me gusta Eso es correcto Oye, y aquí esta pequeña terracita Oye Tiene potencial Sí Se pueden poner matitas Un mini huerto casero Se puede poner hamaca Se puede poner una ¿Cómo se dice? Sí, aquí ya se comenzó la construcción Es cuestión de terminarlo Aquí ya está ready to go Que hay que vengas Veo que tiene unas varillitas Era para esto Exacto, es correcto ¿Qué era lo que se iba a hacer? ¿Una terraza entonces? Una terraza Ah, esto mismo es lo que te mencionaba Un gasevito Es bueno que me lo menciones Para explicar Por eso es que tiene este desagüe aquí Porque este desagüe va por encima del techo Y que haya el patio Lo que pasa es que no se terminó de construir Ok Pero el que venga ya sabe que ese desagüe ya está preparado para seguirlo por el techo Y bajar en el terreno Claro que sí Bueno pues seguimos por aquí Mi gente Ustedes están viendo la casa con ciertos detallitos Pero ellos me han mencionado Antes de que nosotros entráramos Me llamaron por teléfono Que estaban dispuestos a negociar Y obviamente Yo siempre busco el bienestar para la gente de mi canal Eso es así Y lo que queremos es vender Y el que cualifique y pueda llegar Los ayudamos Vamos para los puertos ahora Que están en el segundo nivel La escalera tiene baranda para mayor seguridad Y la escalera es en forma de L Que lo hace más elegante Sí, eso está dominando Y cortita Estaba mirando Evelyn Que aquí tiene como Unos barandales de madera Que nos permiten facilitar A aquellas personas que estén interesadas En subir las escaleras Una de las cosas que más me gusta En este segundo nivel Es esta puerta Porque la familia que tiene hijos Yo que tengo mis hijos Me siento más seguro de saber Que cuando uno se acuerda a dormir En el segundo piso Tus hijos están seguros Exacto Uno cierra esta puerta Y uno se desconecta totalmente Del piso de abajo O sea que tú que eres madre Entiendes eso La seguridad La importancia Pues sí Para mí la seguridad es importante Y aquí yo Esta casa me inspira seguridad Con mis hijos Que es lo más importante Aquí tenemos el primer baño Del segundo piso Acuérdense que les dije Que la casa es de tres baños y medio El medio abajo Y aquí es el primero Este cuarto Este es un baño de pasillo Y pues Tiene su vanity Su inodoro Y este es de una bañera Y está pues En perfectas condiciones Excelente Entonces aquí tenemos El primer cuarto Que les voy a enseñar Que es más o menos Un Yo diría que Un 10 por 10 Este Con su closet Con puerta de cristal Un closet bien cómodo Grande Y espacioso Entonces Tiene las ventanas de cristal Que le da un toque Este de lujo Y la hace ver Mucho más bonita Que abre completamente Hacia la parte del frente De la casa Eso te da Más Más ventilación Y le da más frescura A la casa Más que estamos aquí Viviendo cerca De la playa Entonces Este Parte central Que tú la puedes usar Como Un segundo family O sea Aquí hay muchas ideas Yo veo aquí A mis nenes jugando Este Nintendo Que eso es lo que Digo Yo digo Nintendo Pero yo estoy atrás Ya no es Nintendo Cualquier consola del momento Cualquier consola Dios mío Me va a necesitar Probablemente Rublo O Fortnite Exacto De noche Cierra la puerta Y estás aquí Con tu familia Compartiendo Con tus hijos Y todos están seguros Exacto Este es el segundo cuarto Que es un más o menos Un 12 por 10 También pues Con sus ventanas Este en cristal Que la ve bonita Se ve bonita Y hacia el frente También tiene Su closet Con puerta de cristal Todos los closets Con su puerta de cristal Y como usted ve Es súper espacioso Y súper grande Este es el segundo cuarto Más grande Wow La verdad que se nota Que es bien espacioso Sí, sí Es bien espacioso Y bien cómodo Para que la gente Tenga contexto Pues básicamente Usted mide 5 o 7 Como ya hemos mencionado Correcto Y eso básicamente Les permite tener Una idea Del ancho del techo O sea Hasta donde llega el techo Techo es bien alto Y el amplio De los cuartos Y de los closets Son techos bien altos Este segundo Este baño Si se fijan Que es bien importante Detalle bien importante Que eliminaron La bañera Y le hicieron Este El piso Al baño Eso facilita Mucho el acceso No tener que levantar Los pies No tener que Básicamente Es un poquito más cómodo Para uno poder Poner una sillita de baño Incluso Y poderse bañar Básicamente Aquí en esta casa Acá hay una familia Grande Porque la casa es grande Y tiene muchos cuartos Así que si tiene Un miembro de la familia Que necesite Alguna ayuda especial Para bañar Eso sí Pues tiene Esta facilidad de baño Aquí tiene El otro cuarto Este es El segundo cuarto Más pequeño Pero Igual de cómodo Un 10 por 10 Y También como les dije Tiene su puerta de cristal Y su closet Que también es igual De Grande Y cómodo Todo con sus Ventanas en cristal Todas las casas Tienen ventanas en cristal Eso es importante Porque aquí La gente en el canal Se ha dado cuenta Que aquí en Puerto Rico Todavía hay muchas casas Con ventanas Miami Y estas ventanas Pues Básicamente Son un poquito más modernas Son de cristal Pero es importante saber Que también son Las ventanas de los altos Que no Tampoco están accesibles A los vecinos O Les resta privacidad Porque tiene O sea No les resta privacidad Porque tiene también Como un poquito de tinte Que vi Exacto Es correcto Es correcto Si seguimos por aquí Aquí tenemos el laundry Que También Como tú ves Es cómodo Y es grande E importante Aquí se ve Que la casa Tiene sistema De inteligencia O sea Que Se Sirve para Todas las cosas Que tú vayas a poner En la casa Como por ejemplo Sistema de internet Cable TV Pues todas las tuberías Perdón Toda la caballería Va por dentro De la casa Porque ya La casa tiene Sistema establecido Para poder Instalar Todos estos sistemas O sea Que básicamente Le permitirá a las personas No tener Un revolú De cables Por todos lados Y básicamente Poder Tener un poquito Más de organización Y de estética Es correcto Es correcto Y entonces Pues También tiene Su closet Que es parte Del laundry Aquí se puede guardar Pues todos los productos Que vienen de limpieza Del laundry Ustedes saben que a veces El laundry Tiene para poner La lavadora y secadora No trae tablillero No tiene que estar montando Tablillero Pero este no tiene No tiene que montar nada Porque trae su closet completo Y eso Definitivamente Aumenta muchísimo La comodidad Y es bueno Evelyn Porque la verdad Es que muchas casas No consideran en la construcción Tener un laundry Y el laundry Es una de las partes Más importantes Porque van todas las ropas Que uno está utilizando En la semana Importante Que la que Como les dije Esta casa tiene muchos closets Así que hay espacio Para hablar cosas Pues mira Aquí estamos ahora En el master room Que es más grande Tiene su mini split Y la vista es Este Espectacular Y se ve bien cómodo Y bien bonito Si básicamente Tiene Una vista A la planificación Que tú puedas hacer En este patio Es correcto Yo digo Esto es Evelyn Un patio virgen Porque básicamente Es un patio Que tú tienes Mucho Para poder Crear Es correcto Crearse creativo Y hacer tu espacio O tuyo Completamente Así mismo es O sea Ahí tienes Para hacer lo que tú Deseo Ya estás preparado Para eso Así mismo Pues aquí está El vanity Del baño Ave María Para estas parejitas Que todos lo hacen juntos Es correcto O que les gusta O que les gusta Poder disfrutar En la mañana Porque no tienen tiempo Y prefieren Poder hacer una conversación En la mañana Mientras están Levantándose Pues mira Esto es bien idóneo Está junto En la parte de afuera O incluso Tú sabes por qué Evelyn Esto es bien importante Porque cuando una persona Está en el baño Y tú necesitas Lavarte la boca Que baby Para irte a desayunar Pues obviamente No necesitas molestar A la persona Que está adentro Te lavas la boca afuera O te maquillas Así mismo es Porque fíjate Que aquí tienen Los dos lavamanos Y el inodoro Está aquí Por separado Como ves También Bien pensado Bien pensado No tiene bañera tampoco Tiene piso de baño También para Comunidad de la persona Y tiene Este Un bidet Que es bien importante Ningún master room Puede estar Sin su bidet No Por favor Eso básicamente Es como el trademark Del master room Eso es sumamente importante Y bueno Como tú dices Mira No se da la puerta aquí Y yo no sé Qué tú estás haciendo allá Y yo estoy aquí Abre la plumita ahí Esteve En mi directo Y ya Todo bien Gracias a Dios Podemos hacer dos cosas Al mismo tiempo Algo más por aquí Evelyn Pues mira Importante El walking closet Mira Tiene una puerta Bien bonita en madera Para entrar Esto es como la puerta De 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 los cambiadores Bien profesional Es correcto Es correcto Pues mira Este El walking closet Está súper cómodo Súper grande Espacioso Y tiene para poner Muchos tabelleros Y ropa Tiene buena iluminación Aparte de su luz Porque veo que tiene Luz natural Y la luz de El walking Entonces Este Lo más que me gusta Es el espacio Que tiene para poner El tabellero Para los zapatos Para mujeres como yo Que tenemos Demasiados zapatos Que usar Especialmente yo Que juego tenis Tengo como 8 Palas de zapatos De tenis Y yo necesito Mis tabelleros Ahí Y esto me da Perfecto para eso Así que Nada Este Más como no puede Estar la casa Tiene mini split No sé si lo había mencionado Si pero no lo habíamos mostrado Así que tiene un mini split Y enfría muy bien El aire Yo Yo diría que Yo por lo personal Quizás Que me guste el aire Le pondría un aire Un poquito más fuerte Pero el aire se siente bien Les digo honestamente Se siente bien Es correcto Y este La verdad que la casa Es súper cómoda Súper cómoda Súper grande Súper espaciosa De afuera No se nota lo grande que es Excelente Evelyn Esta casa Está espectacular Veo que Que tienen muchas oportunidades Para crecimiento De una familia Que quiera Que quiera Soñar Te pregunto ¿Cuánto podría salir Una persona interesada? Mira Esta casa Está en 275 Tiendo que está En un precio Magnífico Para el tamaño Que ya tuviste Que todos tuvieron La oportunidad de ver Así que yo espero Que se vea Mira como pan caliente Esta casa ¿Sabes? Porque está Y me imagino Que podrían hacer Algún tipo De oferta ¿Verdad? Sí, sí Aceptamos ofertas Que nos llamen Y te hablamos Al que mejor Pueda Interesarle Pues muchas gracias Evelyn Por la oportunidad Gracias a ti por venir De verdad Muchas gracias Y sigue haciendo tu trabajo Está muy bien Porque en la calle Cada casa Tiene su novio Tiene su novio Tiene su novio Tiene su novio